Hola familia, bienvenidos a FamilyTuber En el vídeo de hoy tenemos un super reto, un reto que nos pedíais muchísimo Si, si, ¿sabéis de que reto hablamos? Habéis acertado, Bruno será jefe 24 horas Que me pedí mucho este reto ¿Qué me haces en el pelo? Ay, 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 que peligro, Bruno me regerpando Ah, entonces será como en la nueva película El Bebé Jefazo, Negocios de Familia Claro que sí, familia, recordad que este vídeo es una colaboración publicitaria con la nueva película El Bebé Jefazo, Negocios de Familia ¿Vemos el tráiler? ¡Sí! Ponlo, papá Venga ¿Cuál es el problema? Un genio malvado está enseñando a los niños a ser unos bebés muy, muy malos ¡Bienvenidos a la revolución! Necesitáis un disfraz para que no os descubran ¿Qué me has hecho? No, por favor, de marinerito no Ay, ¿cómo? ¿Qué un genio malvado está enseñando a los bebés a ser malos? Lo que nos faltaba, con lo travieso que es Brunito No, pero Brunito es bueno ¿Es un bebé jefazo? Bueno, pero necesitamos un traje, ¿no, Brunito? ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? Lo que me faltaba, Brunito es el jefe Mirad que tenemos aquí el traje para que nuestro Brunito sea 100% un bebé jefazo ¿Chicos, se lo ponemos? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos, chaval! ¡Wow! ¡Uno, qué guapo está! El bebé jefazo total, ¿eh? Brunito, hoy mandas tú ¿Qué ordena el jefe? ¡Vamos! ¿Qué ordena el jefazo? ¿Ahora dónde vamos? ¿Al parque? ¿Qué? ¿Al parque? Al parque, vamos ¿Quieres ir al parque? ¿Qué quieres? Agua ¿Agua? ¿Quieres agua? Sí ¿A sus órdenes, jefe? Un poquito de agua para el chico ¿Quieres ir? ¿El jefazo de la casa? A hidratarse ¡Uy, el jefazo se asenta en su sillón! Muy bien, jefazo ¿Qué ordena el jefazo? ¿Qué quiere ahora? Bueno, ¿qué quiere ver el jefe? ¿A qué? ¿A tele? Sí ¿El qué? Yo abanico a mi brunito A que sí Al jefazo Para que no tenga calor Y aquí le traemos al bebé jefazo Un pica pica Bebé jefazo ¿Le apetece? Sí, ¿le apetece al señor? Le dejas uno Uy, mírate, abanica para que le des uno Le das uno al tete Jefazo, ¿qué vídeo quieres que ponga? ¿Qué? Ese Vale Este señor jefazo ¿Ese? Vale A nuestro bebé jefazo le encanta ver los vídeos de sus hermanos Mamá, ¿me pones el zapato? Bruno, deja de quitarte los zapatos que estoy todo el rato poniendo zapatos A mí me gusta que me pongan los papos Venga, cómelo Que hoy me toca ser el jefe Vale Toma mamá, prueba esto Que está delicioso Mmm, qué bueno Venga, come más Come más Gracias Espera, que te doy otro Bueno, este es para mí Pero tranquila, espera un momento que ahora te doy otro Me lo estoy pensando, ¿eh? Este es para el papá Bueno, no Mejor para mí Has visto Están deliciosos Ya te lo dije Si me han caído Como aparezca por aquí Bills Se los va a comer Bruno ¿Eh? Escuchad la comida Dejadme un poco Apartad, que vengo Toma Bills Tienes que comer Bebé, jefazo, los gatos No comemos de eso Bruno, esa no es la comida para Bills Bills come pienso Y como mucho pescado Ay, 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 Bills La que te espera Si Bruno se encabezona En que comas de eso Lo tienes claro Vas a tener que comer de eso Hoy es el jefazo Bills, no te vayas Que tengo que contarte una cosa Tengo un plan Ven aquí Tienes que escucharme ¿Dónde vas, Bills? Bueno, hablando de comida Vamos a preparar la comida Si, mamá Y hoy toca algo Que le guste a Bruno Algo que le guste mucho comer a él ¿Qué podemos hacer? Se me ha ocurrido Pechuga de pollo a la plancha Que le gusta mucho Y arroz, por ejemplo Que le gusta también mucho el arroz Le gusta ir picoteando Los granitos de arroz Va granito a granito Y se lo va a meter en la boca Bueno, vamos a probar Si, eso Yo quiero granitos de arroz Y pechuga de pollo Ah, se huele un poco raro, brunito Mamá, papá Pone raro Uy, uy, uy Oh, oh Aquí alguien tiene premio Papá, te toca a ti cambiar al jefazo ¿Vamos a limpiar al jefazo? ¿Sí? Venga, vamos a limpiarlo A cambiar al jefazo Que tiene ese pañalete sucio ¿Lo cambiamos? ¿Qué? ¿Qué? Qué peste ¿Qué? Qué mal huele este pañalete Bueno, está bastante sucio ¿Eh? Vamos a cambiarlo Oye, oye Hola papá campeón Todo tuyo Cámbialo, cámbialo Uy, qué sucio No me gustaría estar en tu situación Claro, de lo que se come Y espérate, porque me noto la barriga un poco cargada Y creo que no tardaré en ensuciar otro pañal Pero bonito, ¿esto qué es? Creo que lo vamos a tener que tirar al contenedor del desecho radioactivo Mamá, el jefe ya está limpio Y creo que tiene hambre Porque ha vaciado el depósito Y hay que llenarlo de nuevo, ¿a que sí? Muy bien, pues sentaros en la mesa Que casi está la comida Pero, ¿dónde está mi comida? Que tengo hambre Vale, Beruñón Aquí viene su comida A comer Eh, eh, eh Tenedor ¿Mira que así lo haremos? Y cucharita Para comer ¿Está bueno? Muy bien, así me gusta En su punto justo Muy bien, te ordeno que me des de comer Toma, sopazo Ah, ah Mmm ¿Te gusta, Bruno? Agua ¿Agua quiere, señor? Bueno, que aproveche Muchas gracias Igualmente Bruno, ¿el postre? Sí Sandía ¿Cómo te gusta, eh? ¿Está buena? Sí A nuestro bebé jefazo le encanta la fruta Uy, 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 ¿cómo se va a poner el traje? Esa camisa blanca va a durar bien poco ¿Está bueno, Bruno? Muy bien, pues el jefazo ya ha comido Y muy bien ¿Ahora qué queremos? Es la hora de dormir, ¿verdad? Sí ¿La siesta? Sí Pues una horita de siesta Vamos A dormir Mira, cuando le entra sueño se pone mimoso ¿Me das un mua? Sí Mira, los besitos le duen Ah Bien Una hora después Bueno, nuestro bebé jefazo ya se ha despertado de su sietecita ¿Sí? Para merendar y al parque un ratito ¿A que sí? ¿Sí? ¿Vamos al parque? Sí Nuestro bebé jefazo quería venir al parque Y aquí estamos ¿Dónde vamos, Bruno? Allí ¿Allí? Venga, vamos Te doy la manita, ¿vale? Vamos ¿Tú mandas? ¿A dónde? Allí Venga, a donde tú me digas Vamos allá Sí Vamos allá Allí ¿Qué, Brunito, va bien? ¿Va bien, Brunito? Mira, que Brunito ha querido subir al columpio Me ha tocado a mí Dale, Miquel, dale De lo ordeno Bebé jefazo Dime, Miquel, ¿qué quieres? Que vamos a cenar ¿Qué ordena el jefe que hay de cenar? ¿Qué hay de cenar? Pizza 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 ¿Pizza? Ni hablar, ¿eh? Me niego, no, no No, no, lo ordena el jefe ¿Hay pizza? Pizza Pizza ¿Qué chantajista eres, Miquel? Míralo No No ha dicho él, no ha dicho él ¿Qué hay de cenar? Pizza Dice que sí, ya está No tengo nada que hacer hoy, ¿no? ¿Por lo visto? Dice pizza ¿Ves? ¿Lo dice? Nada, pues vamos a cenar ¡Bien! ¡Vamos, papá! Sí, sí ¿Pizza? Bueno, pues el bebé jefazo ha ordenado Pizza, pizza, pizza Pizza, pizza, pizza ¿Qué quieres, Bruno? ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, chicos, ya hemos llegado! ¡Bien! ¿Quién quiere pizza? ¿Brunito, quieres pizza? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos fumándonos hoy! ¡Vamos! ¡Vamos puerta! ¿Qué, dónde va? ¿El pincino? ¿Qué queremos de comer? ¡Ay! ¡Pris! ¡Nos hay un cuidado! ¡Que el bebé no está viendo su peli! ¡Vale, vale! ¡Disculpe, disculpe! ¡Ap! ¿Han picado en la puerta? ¡Es el cartero Paco con las pizzas! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Ya está aquí el cartero Paco! ¡Oh, cartero Paco! Miquel, aquí tienes tus pizzas. ¡Que aproveche, FamilyTuber! Muchas gracias, cartero Paco. Yo me marcho, que tengo que seguir con el reparto. ¡Adiós! ¡Venga, el señor, su pizza! ¡Mira, mira! ¡Ya! ¡Que aproveche! ¿Está contento? ¿Está buena? ¡Mmm! Parece que está buena. Sí. Me la he comido entera. ¡Ya ha gustado! ¿Podemos cenar los demás? Vale, muchas gracias, jefón. Bueno, ya hemos cenado y toca ver una peli. Señor jefazo, tiene aquí sus palomitas. ¿Te parece bien? Sí. ¿En su sillón? ¿Cuál le gusta? ¿Esa? ¡Ah, mira! ¡Te va a dar una! ¡Mmm! ¡Toma! ¡Esa! ¿Está buena? ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira! ¡Qué bien! Bueno, familias, pues hasta aquí nuestro vídeo de 24 horas Bruno, el bebé jefazo. Ya sabéis, bebé jefazo, negocios de familia en cines. ¡Buenas familias! Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y adiós! ¡Qué fato! ¡Qué es palomita, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Esa? ¡Qué buenas están! ¿Vamos al cine? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!